¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de Economía, Negocios y Finanzas. Hoy me encuentro en un lugar especial, fascinante, muy espectacular. Como ustedes se dan cuenta, estoy en la selva central de nuestra región Junín. Y ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. Porque hoy se inaugura el Parque Nacional del Café. Y desde aquí realizaremos un programa especial. Bienvenidos así a Impacto Económico, el programa donde forjamos el espíritu emprendedor. Para llegar al Parque Nacional del Café, les cuento que primero hay que llegar hasta La Merced, en la provincia de Chanchamayo. Luego dirigirse al distrito de San Luis de Choaro y de ahí, en un camino a Trocha, en un tiempo de 30 minutos, se llega a este magnífico Parque Nacional del Café. Además amigos, aquí se realizará la subasta internacional del café, Grano de Oro 2015. En la cual participan empresarios de Estados Unidos y de países de Europa, así también como autoridades de nuestra región Junín. ¡Anaconda! Junín es considerada una de las principales regiones cafetaleras del país. Pues a mediados del siglo XIX, esta semilla fue introducida en el Valle de Chanchamayo. En la localidad de San Luis de Choaro, en la provincia de Chanchamayo, se realizó por primera vez en nuestro país, la subasta internacional de finos cafés, por iniciativa del sector privado, con la participación de tres delegaciones internacionales y autoridades locales y regionales. Aquí también se firmó un convenio de alianza estratégico entre la cooperativa Ecopalomar con las empresas internacionales, quienes estuvieron muy felices de participar de este gran evento. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. para crear este Parque Nacional del Café? Bien, nosotros que viajamos por diferentes partes del mundo y acá el país vecino nomás de Colombia tiene el eje cafetero, donde tienen 60 hectáreas y conforma el Parque Nacional de Colombia. Nos vamos a Centroamérica igualito, también tiene su Parque Nacional del Café y Perú, teniendo las altitudes, los microclimas y los suelos, no tiene el Parque Nacional. Entonces, qué mejor que aquí tenemos desde los 900 metros hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, tenemos diferentes altitudes, diferentes microclimas, diferentes suelos, diferentes variedades arábicas, donde habitan 6.000 familias cafetaleras, donde tenemos más de 40.000 hectáreas de cultivo de café. Entonces, eso hemos propuesto a nuestras autoridades, como es al alcalde de San Luis de Chuaro, de Chanchamayo, al gobernador regional de Junín, y ellos lo tomaron muy en serio. Yo le decía al gobernador, en vez que esté pensando en el Parque Temático, ¿por qué no pensábamos en el Parque Nacional del Café? En Satipo podemos hacer el Parque Nacional del Cacao, en la meseta del Bombón tenemos para hacer el Parque Nacional de la Maca, en Acoya tenemos para hacer el Parque Nacional de la Quínua. Entonces, hacemos parques, pero en algo real que se ajusta a nuestra realidad de nuestro país, que estar haciendo parques temáticos. Entonces, el gobernador regional lo vio, dijo, tienes razón, y vamos a darle la resolución para que ese parque se haga una realidad. Y la idea no solamente es que el parque tenga su resolución y sea reconocido a nivel nacional, no. Sino que esos 17 anexos se mejoren esas carreteras que están totalmente colapsadas. Las carreteras en este momento son intransitables, y ahora pues con esta gestión del alcalde Juan Pariona, es lo que hemos podido mejorar parte nomás, es solamente una pequeña parte. Entonces, aquí tenemos que invertir más de 20 millones de soles para reparar estas carreteras colapsadas de los 17 anexos, donde habitan más de 6.000 familias cafetaleras. Dígame, ¿por qué es importante crear un Parque Nacional del Café? Mira, dentro del Parque Nacional del Café tenemos que tener el Jardín Botánico del Café. Nosotros aquí estamos haciendo plantaciones, van a encontrar aquí en un par de años cafés del tamaño de un trigo, grano del café tamaño de un trigo. También vas a encontrar el grano del café tamaño de un mango, y la gente dice, no, pero esa es una fruta, parece un mango, pero es el café. Simplemente que son cafés que no son comerciales, pero son cafés. Entonces, cuando la gente viene a conocer el Jardín Botánico del Café, van a encontrar las variedades arábicas, canéforas, van a encontrar la robusta, van a encontrar diferentes tipos de café, diferentes formas, pero que no son comerciales, son para que ellos puedan mirar, pueden hacer un turismo cultural, y a la vez también va a haber un café normal, la cual siempre se cultiva, y una cosa es tomar un café comprándolo en la ciudad, y otra cosa es mirando el cultivo, mirando el proceso, y en el centro de producción tomarse una taza de café. ¿Cuáles son las principales variedades de café que existen en la zona de Chanchamaño, de este valle? A nivel mundial tenemos el canéfora, tenemos la robusta, pero en América Latina el 99% de la producción es arábicas. Dentro de las arábicas ya tenemos unos híbridos que genéticamente fueron modificados, y son variedades, pero que en tazas son con bajo rendimiento, pero si a estos cafés de bajo rendimiento lo llevamos a las altitudes más altas que tenemos aquí, la taza rinde, una taza que normalmente está en 75, 76, y llevamos a las partes altas, la taza eleva a un 85, un 86, o sea, la altitud, el microclima y los suelos, también le da una característica muy especial en taza a estos cafés híbridos. Señor Jorge, dígame, ¿cómo va a ayudar este Parque Nacional del Café a los caficultores de la selva central? La idea es que el agricultor no solamente venda su café como materia prima, sino que el caficultor venda su producto dando un valor agregado, porque si continúa vendiendo su materia prima va a continuar viviendo en la pobreza, pero si al café le damos un valor agregado, ese café va a costar más, pero ¿quién lo va a comprar? Bueno, justamente los turistas cuando vienen a disfrutar de las cataratas, vienen a hacer la cosecha del café, porque muchos no saben cómo es el grano del café, no saben el esfuerzo que existe detrás de una taza de café, y qué mejor que ellos vengan, hagan la cosecha, hagan el proceso, y encima están pagando y encima están consumiendo un buen café, entonces el agricultor ya va a tener otro ingreso, otro plus más, para mejorar su situación económica. ¡Qué importantísimo la labor que está haciendo el sector privado, el empresariado! Saludamos, le brindamos aplausos al señor José Jorge Durán, que gracias a su iniciativa se está creando este Parque Nacional del Café. Y bueno, ahora vamos a conocer la primera subasta internacional del café, desarrollado aquí en el anexo de El Palomar. ¡Acompáñame a verlo! ¿Qué es una subasta? La Bolsa de Valores de Nueva York en este momento está en 140 dólares, el quintal de 46 kilos. Pero Chanchamayo Highland Coffee, como tiene la certificación orgánica emitida por la BCC OCO de Alemania, tenemos una certificación para Estados Unidos, Europa, y ahora para el mercado asiático y también tenemos la certificación Farm Trade, la certificación de comercio justo. Somos miembros de la Asociación de Cafés Especiales de la SCAC, Estados Unidos. Entonces, señores, ¿qué es la subasta? La subasta empezamos hoy con 200 dólares, el quintal de 46 kilos. Y de repente, Peng Yu dice, yo doy 250 dólares. Se para el amigo Lee y va a decir, no, yo doy 280. Se presenta el otro empresario, dice, no, yo doy 300 dólares. El otro 350 dólares, 400 dólares, 450 dólares. ¿Quién da más? No da más, ya nadie puja más. Ya, 450 dólares se cierra el quintal de 46 kilos. Eso se llama, señores, subasta. Ahora me encuentro con el ganador de la primera subasta internacional que se desarrolló aquí en El Palomar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Tobar. ¿A qué empresa representas? ¿Qué empresa tiene? Bueno, estoy representando actualmente a la empresa Sanawasi Group, SAC, con mi socio, el ciudadano Pei Jun Liu. ¿Qué se siente, cuéntame Juan Carlos, haber ganado y participado también de esta primera subasta internacional? Bueno, primero, muy contento de participar en este evento, muy bien organizado, tanto por los pobladores como por las empresas y todo el público en general que nos ha venido a acompañar. Cabe destacar que el Perú es el principal productor, bueno, y exportador mundial de café orgánico. Entonces, realmente ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva con otros países, ¿no? Otros países posiblemente puedan exportar un café, pero un café que ya está contaminado con pesticidas, está contaminado y eso no quiere el nuevo consumidor mundial. Lo que quiere es estar dispuesto a pagar algo adicional, pero por características especiales. Ahora, conocemos que mercados como Estados Unidos, europeos, prefieren mucho, ¿no? Bueno, hay una particularidad, ¿verdad? Ellos consumen té, pero ahora están cambiando el consumo del té por el café. Bueno, hay que comentar un poco que China está cambiando, ¿no? En los últimos años China ha aperturado más sus mercados y también hay muy buenos empresarios chinos que están haciendo negocios en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos son 1.400 millones de personas. Entonces, uno puede pensar y hacer la comparación en que entre el Perú, que somos 30 millones de habitantes, versus los 1.400 millones que hay. Entonces, el potencial es enorme, ¿no? Aparte, si bien es cierto, China está adicionalmente consumidor de, ¿cómo se llama? De té, pero hay un cambio, obviamente, en la mentalidad del nuevo chino, ¿no? Que quiere acceder productos orgánicos, de buena calidad y está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Se estima que hay algunos, unos 30 millones de chinos que son multimillonarios. Entonces, eso nos da un mercado potencial muy, muy, muy alto. De esta manera, hemos conocido cómo se realiza una subasta internacional. Vámonos a la pausa. Ya venimos. Vámonos a la pausa.